Con su venia, diputado presidente, honorables diputadas y diputados, he presentado reserva a diversos artículos, pero quiero hablar específicamente de la propuesta que tengo para el artículo 27 del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la cual previamente fue presentada a la presidencia de la mesa de esta Honorable Cámara, a la cual solicito plasme de manera íntegra lo que ahí se encuentra referido y que a continuación me permitiré poner a consideración de este Pleno. Me gustaría mencionar los antecedentes que existen en la franja fronteriza del país vecino y me refiero a los Estados Unidos de Norteamérica y de igual manera preguntarles, ¿para quién estamos legislando? Seguramente algunas bancadas PRI-VERDE votarán este dictamen tal y como se los ha propuesto el Ejecutivo Federal y es a ellos a quienes principalmente me dirijo. No debemos de dejar pasar por alto el tema de la soberanía. Desde esta soberanía como poder, en la cual radica la potestad que el pueblo nos ha brindado como sus representantes, a ellos es a quienes debemos y tenemos que rendir cuentas. A la gente que votó por cada uno de nosotros, pero precisamente también la soberanía la debemos de entender como el derecho que el pueblo tiene para que sea respetado su territorio. De aprobar este dictamen tal y como fue remitido y como ya es costumbre en esta legislatura que aprueba las cosas al vapor, estaríamos faltando los principios de soberanía plasmados en nuestra Carta Magna, los cuales debemos y estamos obligados a cumplir y más aún como diputados, porque cuando tomamos protesta así lo declaramos. Diputadas y diputados, seamos responsables de nuestro mandato y de lo que aprobamos. Tengamos memoria, debemos de recordar el caso del niño mexicano que por arrojar unas piedras fue asesinado en este territorio mexicano desde los Estados Unidos. Me refiero al niño Sergio Adrián Hernández. Observemos qué es lo que estamos o estaríamos aprobando de votar a favor y qué beneficios estaríamos entregando a los agentes aduanales y de migración extranjeros y para ser precisos a los agentes de Estados Unidos. Lo digo y repito claramente, es a ellos a quienes les estamos reformando esta ley. Lamento que estemos trabajando para ello y que estemos tan alejados de los nuestros. Concluyo señalando que mi reserva al artículo 27 se encuentra en el más amplio sentido de equidad e igualdad, ya que los requisitos que establecen son los mismos que les solicitan a todos los mexicanos que requieren de la aportación de armas. No podemos distinguir u otorgar beneficios exclusivos a los extranjeros en nuestro propio país. Por ello solicito, se adiciona al dictamen que nos ocupa, en particular al artículo 27, que los residentes extranjeros permanentes acrediten a satisfacción de la Secretaría no tener antecedentes civiles o penales relacionados con actos de violencia de cualquier tipo en territorio nacional y o en el extranjero, con el objeto de salvaguardar la vida y la integridad de quienes habitamos el territorio nacional. De igual manera se adiciona al texto del dictamen. En el mismo sentido, propongo que los servidores públicos extranjeros sean objeto de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan según la legislación nacional aplicable. Es decir, que si estos servidores públicos cometen un delito en territorio nacional, sean juzgados conforme nuestras leyes y por nuestro sistema de justicia. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias.